La ley transitoria para la estabilización de las tarifas del servicio público del transporte colectivo de pasajeros, COTRAMS, venció y quedó sin efecto el pasado 30 de junio. Esta permitía el cobro de 10 centavos por cada galón de gasolina, el cual era destinado al pago del subsidio del transporte colectivo. Sin duda alguna, algo que dará un duro golpe a este rubro. La compensación que se le da al transporte es porque el transporte no es como las demás empresas. Ustedes cuando fabrican algo, prestan algún servicio, los precios son variables. Si los precios son variables es porque ellos no están regulados por nada, pero el transporte está regulado por esa ley. Entonces esto no permite que haya una tarifa fluctuante, por lo cual se da una compensación. Lo más importante es el beneficio de las personas. ¿Por qué? Porque el Estado es quien da la compensación a las empresas. Ya no existe un sustento legal en el cobro de este impuesto y las autoridades del Ministerio de Economía estarán expectantes para sancionar, bajo las herramientas legales, a las gasolineras que aún no estén aplicando. Por lo que nos dimos a la tarea de verificar y exactamente este descuento ya es notorio en las facturas. Por otra parte, esto traerá consecuencias para los empresarios de los autobuses, por lo que tendrán que buscar otras alternativas para mantener sus tarifas en el pasaje. Entonces la verdad que la medida que ha tomado el gobierno no es la adecuada. Para mí no es la adecuada, acuérdense que quitó el subsidio del impuesto del combustible. Y pues la verdad es que mucho, el usuario va a sufrir mucho, tanto como uno como ellos, porque les cuesta como transportarse. Ya hay una propuesta de este sector en la Asamblea Legislativa y esperan que este impuesto pueda mantenerse, esto con un aumento de 100 dólares por cada unidad. Tenía la compensación con lo cual usted podía mantener su flujo de efectivo, poder subsanar sus gastos, poder hacer inversiones. El sector de hidrocarburos ya recibió la autorización para no estar realizando este cobro, por lo que piden estar pendientes al recibir sus facturas. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Tatiana Corado, para Punto Noticias.